Efectivamente, en torno a la continuidad del trabajo que viene realizando la Policía Nacional en la Zona 8, específicamente tenemos trabajos que se han realizado en el Distrito de Esteros, en coordinación con el Eje Preventivo, Investigativo y Intervencia, a fin de retirar la sociedad, armas de fuego, la incautación de sustancias sujetas a fiscalización, así como demás evidencias de vehículos y personas detenidas. Esto visibiliza el trabajo profesional que viene realizando la Policía Nacional en pro de la mejora de la seguridad ciudadana. Se efectuó en el sector de Malvinas Sur, específicamente en la cooperativa Dignidad Popular, en el cual se arroja como resultado una persona de sexo femenino de aproximadamente 27 años, con tenencias de sustancias sujetas a fiscalización, la misma que se encontraba realizando el microexpendio de esta sustancia. Un segundo resultado muy importante es en Trinitaria Norte, en el cual teníamos ya varias denuncias de hechos delictivos que se venían suscitando en la cooperativa La Independencia, y en el cual el día de hoy logramos la localización y aprender a cuatro ciudadanos, los mismos que tenían en su poder un arma de fuego tipo revólver, y también logramos retirar de las calles o aprender una trisimoto, en la cual ellos se trasladaban y presumiblemente cometían sus actos ilícitos. En un trabajo coordinado, la Jefatura Antinarcóticos, conjuntamente con la Dirección General de Inteligencia, apoyados del Grupo de Operaciones Especiales y el personal de preventivo de este distrito, realizaron dos allanamientos en el sector de Dignidad de los Pobres, en el cual como resultado pudimos obtener el decomiso de dos bloques de una sustancia blasquecina, presumiblemente clorhidrato de cocaína, adicional a esto varios sobres con lo que presumimos hasta el momento pueden ser sustancias sujetas a fiscalización, se han retirado seis teléfonos celulares y cuatro armas de fuego, dos revólveres, una pistola Tauro y algo que nos llama la atención, una subametralladora de fabricación casera con silenciador, todas estas armas con sus respectivos cargadores y munición. Estos son los resultados que viene entregando la Policía Nacional de este distrito, y no solo de este distrito, sino a nivel nacional, porque tenemos desplegado todo nuestro contingente con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana que todos anhelamos.